Es que, es que unos tryhard, es que eso es lo que sois, es que unos sims Increíble, estoy flipando, a ver, espera No ha pasado ni un día desde que presenté mi card Percazeta Y de hecho, las secuelas están yendo a más Al menos puedo ir a un aeropuerto y decir que me han vacunado, aunque donde no era De verdad, los calambres que siento son inexpresables Cada vez que intento coger un vaso y aprieto las manos, me hace cosquillas por todo el antebrazo Duele que te cagas Las molestias están a lo largo de todo el cuerpo Porque me he pegado tres días de karting muy serios Entonces, ya empiezo a considerarme una persona relativamente apta para poder determinar Si un videojuego es relativamente realista de cara a la simulación de un kart El único problema que tengo es que, por lo general, los simuladores de kart Simulan ser un poco vagos también porque no hay compuestos de neumáticos, como norma general Así que he decidido empezar comprobando el realismo de Gran Turismo Porque sabéis que tiene un kart shifter y todos sabemos que, bueno, no va a ser la panacea de la simulación Aunque tampoco estás en el mejor canal para ver cosas de simulación, así que, jee Total que me he dispuesto a abrir Gran Turismo Sport y, bueno, a ir comprando el kart y toda la vaina Y lo primero que me he encontrado ha sido esto Ya me habéis hecho skin de percaceta para Gran Turismo Yo buscando un Sodi desesperado y hay un venda que ya ha hecho una versión así un poco minimalista de mi cara Gracias, bertrans Tío, qué pasada, muchísimas gracias O sea, no me lo esperaba en absoluto Ha pasado un día y tres horas desde que publiqué el vídeo, o sea, increíble Bueno, nenes, de todas formas, vamos al lío Lo que vamos a hacer ahora es comprobar el realismo de los karts de Gran Turismo Con respecto a la realidad porque por fin puedo hacerlo Es un tema que me interesa bastante porque yo le he pegado muchísimo a los karts de Gran Turismo Como, pues mira, creo que el primer kart vino en un DLC en Gran Turismo 5 Junto con el Kart Space Hicieron unos circuitos ahí un poco oníricos de Hola, he consumido mescalina Que quedaban bastante guays, con muchas lucecitas y tal En la época de Playstation 3 la verdad que se agradeció un montón Solo pude jugar con mando En Gran Turismo 6 creo que ya pude jugarlo con volante Y el manejo en realidad no estaba nada mal Recuerdo que la garra era muy excesivo Y que se sentía una vez más, como suele ocurrir en estos videojuegos Como un coche con unas suspensiones muy, muy, muy duras que deslizaba mucho Pero molaba un montón la experiencia, así que vamos a ver Vamos a utilizar un kart que en concreto tiene unos 50 cabellos a 14.000 revoluciones por minuto Vaya, la verdad que es mucho, es más o menos lo que tiene el mío Y el mío está preparado, os lo he dicho mil millones de veces El peso pone que es de 105 kilogramos, lo cual es bastante poco O sea, es un poco optimista de cara a lo que es un kart Por lo que me está diciendo la gente, mi chasis pesa más o menos 120 kilos sin piloto No sé si con líquidos Vamos a hacer antes que nada una pequeña prueba Y vamos a escuchar el sonido del kart, así ¡Que no! ¡Que le jodan al vídeo! ¡Ya me piro a montar! ¡Ah! No está del todo calcado, ¿vale? No está del todo calcado, por lo menos el sonido ahí en el garaje Ya veremos in-game Pero no está mal Tenemos ahí el radiador en el lado izquierdo La doble entrada de aire con el secuencial Que está, eh... No es nada realista esa palanca Es un poco antigua Normalmente la palanca del secuencial tiene la forma de la rodilla para que puedas apoyar Ahí el piloto estaría golpeando la barra y haciendo ese daño en la rodilla constantemente Ah, bueno, no tiene ahí el pliegue Parece que tiene ahí el pliegue Vale, de todas formas está un poco lejos del volante, ¿eh? Yo llego prácticamente... O sea, el cambio lo puedo incluso accionar así Girando así la mano O sea, veis el volante, pues hago así Puedo acceder a él así Y ahí no tiene mucha pinta, pero bueno Vale, nenes Antes que nada quiero hacer un pequeño análisis, ¿vale? De lo que es visualmente el vehículo Quiero ver cómo de bien está hecho a nivel de modelado Si venimos aquí al modo paseo Podemos echar un vistazo a que, bueno Lógicamente el modelado decae un poco ya fuera del menú Y algunas cosas se ven peor Esto ocurre en absolutamente todos los videojuegos A ver, así de primeras me llama la atención Que el embrague multidisco parece la llanta de un coche, eh... Antiguo Normalmente está un poco más, eh... Expuesto La entrada de aire es extremadamente parecida Y el carburador, bueno Parece un conglomerado de cosas extrañas No termina de quedarte claro a dónde va cada cosa No veo regulación del aire ni cosas por el estilo Pero es un nivel de detalle obsesivo No lo veo necesario y no creo que nadie lo vaya a echar en falta La bujía, vale La bujía debería asomar un poquitín No asoma, pero bueno Está por aquí el cable Están exactamente los mismos cuatro tornillos que hay en mi motor Los tensores estos del escape, sí Esta es la bomba de... Debería ser la bomba de gasolina Nada, está muy bien El detalle roza lo obsesivo Solo alguien que tenga un car honestamente puede sacar la diferencia Lo único que me... Que me desentona un poco es el tema del embrague Esa especie de plato que hay en casa de tu abuela Bro El diseño es muy futurista Ya sabéis que el gran turismo parte de la base De que el calentamiento global no nos va a mandar a tomar por culo antes de 2050 El repartidor de frenar Yo diría que está muy logrado porque además tiene el mismo método para repartir la frenada en el mío Que es esta tuerquecita de aquí es la que desenroscas, desenroscas en base a si quieres dar más reparto Alante o detrás con todos los tiradores del freno Brutal Voy a mirar si tiene taloneras por curiosidad Porque parece que no, parece que no tiene taloneras Correcto, no tiene taloneras Yo pondría taloneras, simplemente es poner aquí un tubito de metal Que es donde va apoyado el tobillo Y el tema del faro, pues bueno No sé yo, el tema de car homologado para calle Eso se lo vendes a Remigayar para tirar plátanos a la policía No sé, a mí no Tenemos aquí unos disquitos perforados Y a saber cuantas cosas estoy obviando Pero vamos, a nivel de diseño a mí me parece un modelado 3D Muy acertado, muy preciso, me gusta bastante Quitando el carenado exterior que me parece un poco excesivo ya Moraría que tuviese también, no sé, alguna marca de neumáticos por aquí No necesariamente Vega, Mojo, Bridgestone Yo qué sé, aunque pusiese gran turismo, ¿sabes? Y que cambiase de color dicho logo en base al compuesto de neumáticos que utilices Pero no olvidemos que esto no es un juego de karting Y que probablemente esto solo sea una Solo una minoría de jugadores utilicen este vehículo en el juego Así que para qué dedicarle tanto tiempo, ¿no? No tiene pegatina de número Lo cual está muy acertado porque el mío tampoco la tiene porque no tengo dinero Y bueno, el tubo de escape es distinto Pero porque lo puedes cambiar en la vida real, así que Tenemos aquí el freno del eje trasero Aunque no veo la pinza ahora Vale, está aquí detrás Y parece ser que el radiador tiene también las tuberías de entrada y salida Que van al motor y parece que están bien puestas Y está también el tubo acodado De que este lo tuve que cambiar yo en el kart hace nada Bueno, lo tengo que cambiar que es azul Podéis ver en mi kart que todos los tubos son naranjas Salvo este acodado de aquí Que es de color azul y habría que cambiarlo yo A mí personalmente me gusta el toque arlequín Pero estos muelles, por cierto, son una movida, tíos Estos muelles que... ¡Uy! ¿Se puede ver por dentro? ¡Una polla, tú! ¡Ja, ja! ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, eh! Pues interesante esto, ¿eh? Vale, por dentro lógicamente está hueco Pero, ojo, interesante Interesante saber esto, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, no lo han diseñado por dentro ¡Nada! ¡Intolerable! ¡Intolerable! Un 3 en IGN Estos muelles son... Tienes que utilizar un útil que es así como un garfio, ¿vale? Para tirar de ellos y colocarlos ahí En lo que sería un poco el escape Me da un miedo, tío Porque como te haga ¡ping! Eso, vamos ¡Boh! Te entres en el ojo y te deja Fetel en Mónaco, tío Tenemos la cadena Tenemos toda la vaina No, está muy bien Se ven hasta las soldaduras, tío Del chasis, es cojonudo No os voy a mentir No tenía pensado hacer un análisis del modelado 3D del car Pero, ojo Vamos a ver lo de la barra, por cierto Que antes a lo mejor me raya... No, en efecto En efecto Aquí tenéis el problema No, no me equivocaba yo La barra está atravesando en la pierna al conductor ¿Veis? Esta barra está muy lejos del volante No suele estar tan lejos Esto sí me parece un detalle más importante No suele estar tan lejos del volante, ¿vale? Luego el mango suele tener un poco la forma de los dedos Para que sea un poco más ergonómico Y aquí donde está la rodilla Es donde se acoda Para que tú puedas apoyar la pierna Y no te estés golpeando todo el rato con la barra No, pues es para que te puedas apoyar, ¿sabes? Supongo que no todos los cacetas Porque estamos ante un caceta, ¿vale? Aquí el Gran Turismo lo llama Shifter Car Porque eso de toda la vida es un caceta Tal vez los cacetas de diseño antiguo Tenían una barra rígida y tal Pero a día de hoy Si tienes un vehículo tan futurista y tal Pues lógicamente la barra no es así Lo único, lo que priorizaría cambiar es esto Y el tema del embrague Nunca he visto uno así Tendrá más fallos Pero si soy incapaz de verlos Es que no creo que sean tan importantes Que yo no soy una gran eminencia en esto Pero, ojo Tenemos incluso el tirador del embrague por aquí Muy interesante Muy interesante Encima de oro ahí para venderlo En el precio de la historia Esperamos, ese embrague No lo sé, Rick Parece falso, ¿eh? Nada, muy bien Muy bien El modelado es de 9 prácticamente No sé yo si otros videojuegos llegan a este nivel Lo que pasa que, claro Me desentona mucho Que, por ejemplo, aquí Tienes esta barra de rollo chasis De kart de Ayrton Senna ¿Sabes? Y esto ha cambiado Precisamente para no dejar descubiertas las ruedas Y que los karts no se superpongan sobre sí mismos En vez que las ruedas Y salgan volando Y la gente se mate El paragolpes trasero Cubre también las ruedas Que no evita el enclavamiento Pero lo dificulta Entonces, bueno Desentona un poco Que sea tan aerodinámico Y que detrás tengamos esa especie de mástil Ahí un poco más de kart latinoamericano Se devaluó la moneda de polifoni Pero bueno, vale Vamos a probar el kart Vamos a quitar de paso el ABS Porque lógicamente el vehículo real no lo tiene Y para mi sorpresa Aunque yo apenas me di cuenta Bloqueo mucho las ruedas delanteras Estaré intentando Billy, por el amor de Dios Hace el favor de meter el puto fotograma De cuando bloqueaste las ruedas Y te quedaste flipado Ahí cuando lo estabas viendo en directo Por favor Que sale el humito Que queda super guay No vapeas No fumas, tío Tienes que ser guay de otra manera Así que meto el fotograma, bro Me fumo las gomas En cualquier caso Pues eso Sin ABS Sin control de tracción Y cosas por el estilo Y me gustaría intentar hacer una última cosa Que es irme aquí A ver si me deja tocar un poco ¡Ah! Me deja meterle diferencial autoblocante ¡Ah! Normal O sea, el juego está dando por hecho Que esto tiene autoblocante Bueno, que tiene diferencial Joder, espero que no Porque los cars Ya sabéis que la barra trasera No tiene diferencial Es decir Las dos ruedas traseras Las ruedas motrices Giran siempre a la misma velocidad Por eso derrapan tanto Porque una de las ruedas Tiene que recorrer Un arco de circunferencia Más pequeño que el otro Y si están unidas La rueda interna Que tiene que recorrer Una circunferencia más pequeña Es decir, tiene que rotar menos Va a rotar lo mismo que la externa Que rota bastante más Porque tiene que recorrer Una mayor distancia Por lo tanto La interna derrapa Esto es lo que se le hace A los vehículos de drifting Yo no sé cómo de simulado Tendrá gran trismo Pero bueno También veo que no me deja cambiar El compuesto de neumáticos Así que me gozo en un pozo Porque mi objetivo de hacer esto Era intentar poner unas gomas más duras Porque mi principal problema De cara a probar el car Es que en la vida real Tengo unas gomas que son pétreas Son muy duras No son de competición Así que Pero bueno Vale, vamos allá A ver qué tal Lo primero es lo primero Force feedback y perpetua Bueno, esto el mío no lo hace Tiene miedo Tiene miedo Dice ¡No, no, 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 no! ¡Mili Zero Kino, por favor! Y bueno La única putada Es que yo voy a utilizar las levas Porque la secuencial Lógicamente No me lo va a detectar el videojuego El embrague parece ser Que tampoco quiere terminar de funcionar Este sonido es una mierda Así te lo digo No suena metálico dos tiempos Suena bastante estaño Apaño Y las revoluciones máximas son 14.940 más o menos Rondando a los 15.000 Está bien, está bien El mío coge un pelín más Pero porque está preparado Vamos a ver ese 0 a 100 Cuando llegue al segundo 10 Voy a hacer el 0 a 100 otra vez Vale Vale Ha tardado 4 segundos y medio Es una cifra bastante realista Suelen estar entre 2 segundos y medio Y 5 Además estamos un poco de cuesta arriba Así que ronda los 4 segundos Y deberíamos llevar unos neumáticos Más duros de lo que yo pensaba Así que bien Parece realista en ese sentido Además se patina un poco Así que supongo que se puede bajar un poco Cosa que no me ha gustado nada El cambio de marcha Se puede hacer sin levantar El pedal del acelerador Ya está En la vida real Tienes que levantar el acelerador Fijaros en la animación Del pedal del acelerador Lo veis, ¿no? Si acerero El piloto pisa a fondo Y yo cambio de marcha Y en la animación No levanta el pie del acelerador En la vida real No es así por lo menos En los KZ2 Porque son cambios Completamente mecánicos En la categoría KZ1 Sí que está permitido Que tenga asistencia electrónica Desconozco si será el caso Pero... Pero bueno Venga, vamos a hacer un pequeño experimento Aquí en el circuito de Sukuba Ha metido sexta súper tarde Normalmente no tienen una velocidad Tan punta tan alta Estos trastos O sea, pueden Pero la piñería La verdad que está bastante alargada Por defecto Yo imagino que para adaptarse un poco A los circuitos del videojuego En cualquier caso Vamos a ver qué tal ese manejo Y a ver qué tal la frenada Veamos cuánto sobrevira Veamos cuánto hay que luchar contra el CAR Bueno, la frenada es Sorprendentemente dócil Y no está muy muerto en bajas Como ocurre con el mío En mi CAR Si llevo las revoluciones bajas No corre para nada Mi CAR da la sensación De que tiene turbo El hijo de puta Le cuesta derrapar Le cuesta hasta que no le metes full lock No quiere enroscarse Es un manejo bastante gelatinoso Y extraño Así de primeros, la verdad Nada, se siente Se siente como un coche de... De GT Se siente como un coche que agarra Una barbaridad Que no pierde prácticamente nada El eje trasero ¿Veis? No, o sea He tenido que subirme a un bordillo Al Empire State Para perder un poco El eje trasero del CAR No está muy... Y de hecho No transmite la sensación De que vaya bloqueado de atrás Fijaos Supira el CAR Acelera a fondo Y ya patina un poco Pero es por aceleración No... O sea El CAR en sí No tiene tendencia a patinar Por lo menos no tanta Como en la vida real Mira, 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 mira Que cabrón No quiere Estamos casi metiéndole el full lock Porque tengo los grados de giro Por una vez los tengo bien puestos En el simulador Por cierto Los grados de giro Esta vez no puede haber quejas Y es que le metes giro Y esto no... O sea Fíjate Fíjate Se va largo Supira Y ya si le metes full lock Es cuando intenta derrapar Ya si intentas hacer esto Fíjate A media curva Mira Eh... Ahí os conoce en rosca Ya cuando le metes full lock Ya se pone a dar vueltas como loco Pero... Bueno, no es... No es la panacea del realismo No señor Por no mencionar que Claro La precisión que puedes tener Con el volante En curvas de alta velocidad y tal Es... Es un sinsentido Porque claro Como no vas rebotando de un lado para otro Y el force vida no te transmite nada Yo tendría que estar ahora así ¿Sabes? Con el volante luchando Con lo cual es bastante complicado Si vas haciendo esto Que el car no derrape ¿Ves? O sea es... Pierde mucho más el control Pero aquí como estoy sentado Y el force vida no me transmite prácticamente nada Pues... Pues bueno Sí está bastante bien de cara A tenerle miedo a los pianos Y calcular las medidas del car La verdad que en ese sentido está muy bien También el tema de la aceleración Eso sí... Sí me está molando Lo que pasa que Parece un car de inyección No parece carburación Porque es que... Fijaos que yo puedo matar el car Y sigue corriendo Fijaos que es bastante constante la aceleración Cada vez corre más Pero... Es... En el mío estás muerto tío Estás muerto Si no... Si no lo llevas O sea si lo llevas aquí ¿Veis? Vamos a 8000 A 9000 revoluciones En el mío está muerto el car En ese rango de revoluciones No... No corre No corre No tenemos ese punch Ese golpe que tienen los motores dos tiempos Esa... Esa rabia que tienen Parece un car de inyección Parece que estoy llevando literalmente un coche cuatro tiempos Un... Un coche muy pequeño Que tiene incluso su suspensión Su amortiguación Y su diferencial Que se bloquea en aceleración Pero que en retención Sí que funciona Puedes frenar encima de la curva Lo cual es bastante real Porque en la vida real La frenada de estos trastos Hace que te salgas del asiento Tío Además es un pez que se muerde la cola Porque... Que envidia No tendrá costillas flotantes Es un pez que se muerde la cola Porque... Frenas Entonces tu cuerpo se va para adelante Entonces tu pierna se apoya más en el freno Entonces frenas más Así hasta que... Yo una vez casi salgo volando del asiento Hay que estar muy bien amarrado Y muy bien agarrado al volante O sea que la frenada Yo diría que está bastante bien Tal vez un poco optimista Pero vamos Porque estamos entrando aquí a 150 Yo más o menos en Los Santos Voy a 120 y pico En la primera curva Y freno casi a las mismas distancias Así que está... Está bastante bien en tema de frenadas Lo que pasa Le falta un poco de nervio en las frenadas De hecho voy a mandar el reparto un poco más atrás De hecho atrás de cojones Lo voy a poner al 5 El reparto de frenada Debo tener mal puesto lo del ABS Porque no bloquea absolutamente nada Mira, le meto ahora un frenazo A ver ¡Bum! No bloquea El vehículo por algún motivo no bloquea En teoría está desactivado A ver, en realidad no hay mucho más que decir ¿Vale? Es... Desde luego es una versión bastante Extremadamente descafeinada De lo que es el Karen En conducción normal Pero lo que sí que me ha gustado De las sensaciones de conducirlo Es que a nivel de sustos Es bastante parecido Y las correcciones son parecidas Tienes que meterle hostias al volante ¿Vale? Y ser bastante rápido de cara a las reacciones Y eso es muy realista Pero es una versión muy descafeinada de un car No tengo que levantar el... El pedal del acelerador Para que engrane Kravot con Kravot No olvidemos que esto es un cambio de marcha Los engranajes son de Kravot En Palman Y... Y por ello no puede estar ejerciendo par ¡Ay! El uno sobre el otro Porque si no La marcha no entra Está siendo bastante fácil Bastante fácil El Forced no me transmite lo mismo No... No siento los pianos de la misma manera Es... Y el agarre es... Tan progresivo En curva no lo pierdo, tío Tengo que meterle full lock al car Full lock Como en la vida real Para que derrape Pero... Pero en la vida real Derrapa antes de llegar al full lock ¿Sabes? Aquí no es el caso Fíjate Parece... Y es que va... Parece que va... Amortiguando Todas las irregularidades del asfalto No sé Yo lo veo... Lo veo bastante facilito Para que todo el mundo pueda utilizarlo y tal De medidas lo noto bastante parecido El motor no se parece en absolutamente nada Por eso Porque no tiene la rabia de un motor dos tiempos A tope Nada Con que mantengas el volante relativamente enderezado No... No te llevas ningún susto No come en la vida real No sé, no sé, nenes ¡Uh! Vale, ¿ves? Eso me gusta No hay que ser muy preciso con el pedal del acelerador Honestamente Puedes meterle zapatazo en casi todas las salidas de las curvas A pesar de que tienes 50 caballos Esto en la vida real tampoco es así En cualquier caso Es una experiencia bastante divertida ¿Eh? Os recomiendo probar esto en su cuba Porque, ojo ¿Ves? La frenada Ah, es que no es lo mismo No entra derrapando Hasta que no pillas piano o algo Mira, ahí le he metido acelerador a fondo Estás tú En la vida real te pones a hacer roscos como un loco, chaval Si haces eso Pero es una experiencia muy divertida Me gusta mucho Siempre me han gustado mucho los caras de Gran Turismo Y eso es una experiencia bastante Facilitada para usuarios nuevos Y No lo veo tampoco muy desacertado Porque cuando tiene ¿Ves? Cuando tiene que pegarte un susto te lo pega Eso me gusta Eso me gusta Lo que no Lo que más me jode es la entrada de curva, tío Porque entras frenando como en un coche normal No bloqueas Giras y no sobrevira Aceleras Y bueno, a lo mejor te pega un susto He salido en cuarta Y tenía toda la potencia lista Eso es lo que me jode Que falta un poco la rabia Pero por otro lado Es lo necesario para que Cualquier chaval que esté jugando aquí con mando Pues, coño Pues pueda jugar en condiciones ¿Sabes? Porque si fuese como en la vida real Sería como Carcraft Y yo me quejo siempre De que Carcraft es extremadamente difícil Entonces Puedo llegar a entender Es una experiencia bastante Bastante guay Pero bastante más fácil Que en la vida real He de decir Vamos a hacer una última prueba Que es hacer esto ¡Ah! ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, no! ¡Exagerado, exagerado! ¡Hostia puta, tú! ¡Ja! 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 Y ahora Para confirmar el realismo Tengo que mirar mi cuenta bancaria Y ver como de a tomar por culo Me he ido en la vida Pues nada, nenes Esas son mis conclusiones De modelado le voy a poner ¡Ah! Venga Voy a bajar la nota del modelado A un 8 Porque desentona mucho Lo que es No puede tener ese tipo de paragolpes trasero Con respecto al delantero No Lo voy a bajar al 8 Porque simplemente compro un paragolpes Y con tenerlo un poco más realista El modelado sería probablemente un 9,5 Y ya con el tema del embrague y tal ¡Ay, Dios mío! El piloto haciendo ¡Ja! Bueno, vale No vamos a hablar de animaciones Ni cosas por el estilo A nivel de manejo Le voy a poner un Como realismo Le voy a poner un 5,5 Y como acertado en referencia A la plataforma en la que se encuentra Que está pensado un poco Para jugarlo con mando y tal Sí que le voy a poner un 7,5 Me gusta Sí llega a transmitirte un poco Lo que es la experiencia karting De un coche que puede ser relativamente nervioso El espacio que ocupa El cómo hay que llevarlo Le voy a poner en ese sentido un 7,5 Pero como realismo puro y duro Le voy a poner un 5,5 o 6 Porque no Porque no, no, no lo es Se siente pues eso Como un coche de GT Como un coche de GT Que, que bueno Que va copiando bastante las irregularidades del asfalto Porque es que en la vida real Notas que hay irregularidad La notas en el culo Roza con el suelo, va Y aquí parece que tiene suspensiones Y que tiene diferencial No, no, no es tan nervioso A pesar de que pongas el reparto de frenada Atrás del todo No lo he visto en experiencia muy realista No os voy a mentir Bueno, nenes No sé que os habrá parecido Yo la verdad pienso que tenemos que estar bastante agradecidos De que este tipo de vehículos Estén en un gran turismo Mejor o peor hechos Yo la verdad que me parece flipante Es una experiencia muy divertida Porque otra cosa es que no sea realista Y además sea un puto coñazo Que eso ya es como lo peor Y otra cosa es que sea también tan realista Que sea una mierda Y sea ingobernable Porque no olvidemos que en la vida real Tenemos mucha más información Que procede del exterior Del cuerpo Cuando el vehículo empieza a sobrellevar Lo notas tú Porque notas que tus tripas Se están revolviendo Que se están retorciendo Que está cambiando Como que está habiendo una aceleración Sobre tu propio eje Así como las ruedas Se oponen al desplazamiento Hacia donde le estás indicando Esto lógicamente a través de un simulador O volante Por bueno que sea No lo vas a sentir Porque lo necesitas Aquí necesitas un simulador De muy bien Necesitas muchísimas cosas Y yo no dispongo de ellas Y lógicamente Gran Turismo Polyphony Digital Y la inmensa mayoría de simuladores Saben que no es el target Que prácticamente nadie tiene un simulador De esa calidad Así que para qué implementarlo En el videojuego Me ha gustado bastante la experiencia No es lo más realista Que he probado Ni remotamente Pero es muy divertido Y bastante acertado En ciertas cosas Cambiaría un poco El diseño del car Como ya he dicho Y especialmente La entrada a curva Y la sensación Del eje trasero Que parece que tiene diferencial Así como la curva de potencia Del motor Porque en la vida real La curva de potencia del motor Es un puto muro O sea Aquí es como un ángulo De 45 grados Es como Que vas a mil revoluciones Tienes 10 caballos Que vas a dos mil Tienes veinte Que vas a tres mil Tienes treinta En la vida real es Hola Voy a diez mil vueltas Y tengo diez caballos Y de repente hace ¡PAM! Y tienes los cincuenta de golpe Ya hasta las quince mil ¡Joder! El sonido tampoco es muy bueno Pero es muy divertido Me ha gustado bastante Me sorprende Así que nada Voy a seguir haciendo estas pruebas ¿Vale? Quiero hacer unos cuantos vídeos express Probando todos los simuladores de car Dejaré para el final Carcraft y Car Racing Pro Ahora lo que voy a hacer Va a ser probar automovilista Así que nada nenes Ya os he spoileado El próximo vídeo El vidrio Nenes Espero que el vídeo Os haya servido de ayuda Quiero poder transmitir Mis conocimientos Lo que voy aprendiendo Poco a poco De la vida real Para los que seáis Unos que más de mierda Como yo Que no tengáis ni un pavo Y queráis descubrir Praticando para cuando Podéis gastaros los cuartos La manteca En un car de verdad Así que nada Espero haberos ido de ayuda Nenes como siempre Un abrazo muy fuerte Y salve a la Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante De como baila Toma baila El Fortnite Cojones Sueño contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes un enlace De interés Y que no apoya No folla Así que tienes el tuit Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelo Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo Ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y say nada Y podría dejar este auto Para más vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!